Bienvenidos al sorteo número 6259 de Cafeterito de Noche para hoy martes 23 de agosto nos acompañan los delegados de apostar y lotería de Risaralda, se ponen en funcionamiento las baloteras, compra tu raspa y listo en todo el eje cafetero en los puntos a apostar su suerte y facilísimo, ya son más de 237 mil millones de pesos en premios, adquieren en apostar su suerte y facilísimo, muy atentos el número ganador es el 6001, 6001, delegado por favor me confirma si este resultado es correcto, el resultado es correcto, felicitamos a todos los ganadores y enviamos un saludo a nuestros apostadores en Ríosucio, recuerde que con Cafeterito hay más oportunidad para ganar.